¿Qué tal? Bienvenidos, gracias por estar con nosotros este viernes 23 de agosto, día en que se conmemora un año más de la fundación de la juventud sandinista y un aniversario más de la épica cruzada de alfabetización. Soy Carolina Mayorga e iniciamos nuestras noticias con los titulares de las informaciones que verán en esta edición. Con una caminata juventud sandinista 19 de julio, celebra su 40 aniversario de fundación y el 39 aniversario de la cruzada nacional de alfabetización. Minza inaugura área de espera para familiares y rehabilitación de unidad de cuidados intensivos en el Hospital Manolo Morales, cuya inversión fue de 600.000 córdobas. Gobierno de China-Taiwán dona 1.800 toneladas métricas de arroz que serán destinadas a personas que viven en situación de riesgo en el tema de seguridad alimentaria. Comerciantes del mercado mayoreo participan del festival de descuento de las fiestas patrias que va del 30 de agosto al 16 de septiembre. Juventud sandinista 19 de julio, 40 años al servicio de la revolución. Les dejamos el siguiente reporte. Ahora nosotros vamos a liberar una guerra, pero esta guerra ya no va a ser con fusiles, con palos, con pistolitas, ni el rifle 22, sino que ahora va a ser con un lápiz y un cuaderno. Luchamos para vencer, no pasarán. Más poder en la práctica, menos sangre en el zapate. Si hay que luchar, lucharemos. Si hay que morir, moriremos. Patrio muerto, venceremos. Los jóvenes, hermanos, aquí seguimos adelante, hasta la victoria siempre. Vamos a ganarnos, verdaderamente. A merecernos ser hijos de sandinos. Si cumplimos con este juramento, si cumplimos con este juramento, si cumplimos con este juramento, queremos hijos dignos de sandinos. Queremos hijos dignos de sandinos. Y de su grito de combate. Esta juventud que ya está haciendo historia, esta juventud que ya está relevando la conducción de este proceso revolucionario. Ya tenemos una nueva generación en pie de lucha por la paz, por el trabajo que es la juventud nicaragüense. Y con una hermosa caminata, la juventud sandinista 19 de julio celebró su 40 aniversario de fundación y el 39 aniversario de la Cruzada Nacional de Alfabetización. ¡Arriba, se vende la juventud! ¡Arriba, se vende la juventud! ¡Juventud, juventud, juventud, juventud! El día 19 de julio festejó con una emotiva caminata el 40 aniversario de su formación y el 39 aniversario de la epopeya que redujo el analfabetismo de un 50 a un 12% en Nicaragua. Alzando el azul, blanco y azul y la roja y negra, los miembros de la JS lanzaron vivas a la revolución que se ha mantenido vivas durante estos 40 años. ¡Viva el comandante Daniel! ¡Viva! ¡Viva la compañera Rosario! ¡Viva! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! 23 de agosto, 40 aniversario de la fundación de la juventud sandinista 19 de julio. Estamos de fiesta, hoy nacimos, hoy nos celebramos, hoy nos conmemoramos. ¡Que viva la juventud sandinista 19 de julio! ¡Viva! ¡Que viva el comandante Daniel! ¡Viva! Hoy, 23 de agosto, 39 aniversario de la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización y junto a esa fecha recordamos y memoramos a la juventud aguerrida, comprometida con esta Nicaragua. 23 de agosto para la historia y la memoria de los sandinistas, de los que amamos la patria, de los que hemos levantado junto a la bandera roja y negra, nuestra bandera azul y blanco. ¡Que viva Sandino! ¡Que viva! ¡Que viva Carlos! ¡Que viva Tomás! ¡Que viva! ¡Que viva nuestra juventud sandinista! ¡Viva! La meta de la juventud sandinista 19 de julio es seguir educando al pueblo nicaragüense y estar en disposición para colaborar ante cualquier emergencia que se presente en el país. La Cruzada Nacional de Alfabetización, una epopeya educativa impulsada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, concluyó oficialmente un día como hoy, hace 39 años. Solo el gobierno del comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario pueden hacer eso. Y gracias a él estamos cumpliendo 39 años de la Gran Cruzada Nacional cuando vinieron los jóvenes que fueron alfabetizados en aquellas tierras lejanas, que dejaron a su familia por largos cinco meses. Muchas gracias. Ahora el legado de la juventud de estos tiempos, ¿qué significa para ustedes continuar? Seguir luchando y seguir el legado que nuestros héroes y mártires nos dejaron a nosotros. La juventud sandinista 19 de julio ha sido una fuerza activa del Frente Sandinista de Liberación Nacional, desde su fundación. Durante el desarrollo de los cinco meses de la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización, participó activamente llevando el pan del saber a los hermanos nicaragüenses y letrados. Hoy ese compromiso sigue vigente, pues es un mandato del padre de la Revolución Sandinista, el comandante Carlos Fonseca Amador. Con cámara de Ronald Ruiz para el canal parlamentario, les informó Miguel Carranzamena. Por otra parte, 300 comerciantes y 50 grandes distribuidoras participarán en el Festival de Descuentos de Fiestas Patrias, donde se ofrecerán uniformes escolares, zapatos y granos básicos a bajos precios. El Festival de Descuentos de las Fiestas Patrias dará inicio en el mercado El Mayoreo el 30 de agosto y finalizará el próximo 16 de septiembre. Este Festival de Descuentos es una oportunidad para que las familias, la población en general, las y los estudiantes de primaria, secundaria, preescolar, educación técnica, universitaria y población en general, puedan comprar artículos para fiestas, enfocados principalmente en las fiestas patrias. Artículos más baratos, más bonitos, de calidad, atención con calidez vamos a tener en todos los mercados. Encontrarán uniformes, zapatos, trajes típicos, artesanía. Debe ser una oportunidad para comprar otros productos que estarán también en promoción, como son todos los productos de la canasta básica. En el lanzamiento de este festival estuvo presente la alcaldesa de Managua, quien agradeció a los comerciantes por participar en este festival, cuyo objetivo es beneficiar con bajos precios a la población. Se han sumado también 50 grandes distribuidoras de este mercado donde van a estar ofreciendo productos de la canasta básica los precios solidarios. Vamos a estar desde las 8 de la mañana a las 5 de la tarde, de lunes a domingo, vamos a estar ofreciendo esos descuentos. Nosotros estamos haciendo no solamente la feria de descuentos, realmente el trabajo permanente que ha sido en cada uno de los mercados estar haciendo con ellos la articulación, haciendo inspecciones de los tanques por su seguridad y la seguridad de los hermanos y hermanas que visitan cada uno de los mercados. Así que le hacemos la invitación cordial, con amor, cariño, desde cada uno de los mercados, desde cada uno de los corazones de nuestros comerciantes, a todos los nicaragüenses que pueden venir a nuestros mercados a comprar con esos buenos precios, pero además con seguridad. La semana pasada el lanzamiento del festival de descuentos se realizó en el mercado Roberto Güembes. En una semana los comerciantes de este populoso centro de compras reportan 2 millones y medio de córdobas en ventas, informó la alcaldesa. Con cámara de Lester Mora informó para el canal parlamentario Jonathan Castro. Nicaragua es un mercado atractivo para la inversión de empresas taiwanesas. Así lo expresaron empresarios que ofrecen sus productos en la Expo Taiwán 2019. Liz Escoto nos brinda más información. Nicaragua es un mercado atractivo para Han Shei, propietario de Springway Enterprise, una empresa taiwanesa que oferta ingredientes alimenticios y maquinaria industrial para la elaboración de alimentos y bebidas. Actualmente no estamos establecidos acá, pero estamos proveyendo la maquinaria y los ingredientes para los empresarios locales para que hagan este producto y lo puedan vender a un precio más barato, puesto que acá exportan. Entonces la idea es que lo produzcan acá para que a los comparables salgan un poco más favorables. Por parte de la Embajada de Taiwán, AVI aún están promocionando tecnología de realidad virtual. Las gafas de realidad virtuales están aplicadas más que todo a juegos. Tienen aplicaciones y otros desarrolladores, pero está aplicada a juegos en sí. El juego que te acabo de mostrar es una simulación de un juego de guerra, que lo que consiste simplemente es tomar un arma y sentir la realidad. Me decías que hay dos tipos de gafas, que estoy mostrando. Sí. Más o menos cómo funciona, entiendo que una tiene todo incluido. Y háblame más o menos eso de la ventaja entre una y la otra. En el 2016 se salieron las primeras gafas de realidad virtual, que son las que tenemos aquí a la izquierda. Estas utilizan cable y requieren de una computadora. Estas gafas tienen muy buen proceso. Este año salieron las nuevas gafas Bifocus Plus, que son estas. Estas son totalmente inalámbricas. Todas las plataformas que ellas corren están integradas en las gafas. No requieren de ninguna computadora. Ah, ok. Y, por ejemplo, si alguien quisiera adquirirlas, ¿cómo podrían hacerlas? Se pueden adquirir. Esto es muestra de tecnología nada más. Pero si alguien las quisiera adquirir, simplemente a través de la embajada para contactarlo al proveedor. Estas gafas de Bifocus Plus tienen un costo de 900 dólares. Y estas gafas de realidad virtual que utiliza la computadora tienen un costo de 500. Por otro lado, hay productos cosméticos para el cabello de la empresa taiwanesa Chitsai, la cual se instaló en Nicaragua desde hace 7 años y los distribuye en 210 salones de belleza de Managua, León y Matagalpa. ¿Qué productos han gustado más? Tenemos en este caso, este producto es el número 12. Es un tratamiento instantáneo que se deja en el cabello, no se tiene que retirar. Y aquí, pues, los nicaragüenses la han nombrado como la seda número 12. Ya la vienen a buscar cada año. Y este año, como nuevo producto, tenemos las ampollas Miracle, que en español es milagro, porque es un reparador intensivo que repara el cabello en un minuto. También tenemos lo que son champús, acondicionadores y tratamientos. Y también tratamientos intensivos para caspa, para grasa, para caída. Y tenemos también ahorita bolsos de regalía para nuestros clientes. Tenemos tónicos para la caída del cabello, para la caspa, para la grasa. En el caso de este tónico, tiene ginseng, tiene aloe, tiene jojoba, tiene arnica, tiene extracto de aceite de castor. También tenemos otros productos que tienen lo que son tomates, tenemos de romero, de manzanilla, de berro, de peritiona, de zinc. En los primeros siete meses de este año, el volumen comercial total entre Taiwán y Nicaragua alcanzó los 83 millones, de los cuales 71 millones son de exportación de nuestro país hacia esta nación asiática, y el resto es importado de Taiwán. Con cámara de Wendell Noguera para el Canal Parlamentario, informó Liz Escoto. Un derroche de talento artístico mostraron niños y niñas de preescolar de los colegios públicos de Managua en saludo a un aniversario más de la Cruzada Nacional de Alfabetización. Más de 200 reyes del hogar entre niños y niñas en edad preescolar de los colegios públicos de Managua mostraron su talento por la dramatización, la poesía, el canto y el baile en un festival artístico en saludo al 39 aniversario de la Cruzada Nacional de Alfabetización. Las reinas y reyes del hogar que lucían impecables con hermosos trajes típicos competían por presentar el mejor número en este festival desarrollado en el Auditorio Fernando Gordillo de la UNAM Managua. Están participando solamente los primeros lugares de cada categoría Contamos con casi 210 niños participando de educación inicial acompañantes, los padres de familia y por supuesto los docentes de la modalidad Alrededor como unos 500 personas estamos aquí en este festival. ¿Se les reconoce a los muchachos por su esfuerzo en primer lugar, en segundo lugar? Sí, se les va a dar un reconocimiento por parte de la delegación, un certificado y un estímulo por haber ganado el... ¿Qué tipo de números artísticos han mostrado los muchachos, los niños? Ahorita pasó al Distrito 5, el Colegio Santo Domingo, mostrando la idiosincrasia de nuestro patrono que es más del Santo Domingo de Guzmán y en Managua posteriormente se está desarrollando con los colegios que hacen falta por presentarse Con este festival artísticos a estos pequeños de la educación preescolar se les inculca los valores culturales para que permanezcan vivos en la idiosincrasia nacional Bailamos las amiguitas y para los mayos ¿Platicaste mucho para este festival? ¿Cuánto tiempo? ¿A qué hora? Desde que he practicado las amiguitas he practicado esa después Yo lo miro excelente porque así motivan a los niños ya desde pequeños a inculcarles la cultura, el baile Desde chiquitos ellos ya teniendo lo que es la cultura del baile, ellos les va a encantar y están formando mejores niños para el futuro ¿Usted es padre de la familia? Sí ¿De qué colegio? De José de la Cruz Mena ¿Qué número hicieron los muchachos? Yo te amo Nicaragua, de José de la Cruz Mena, preescolar ¿Bailecito? Sí, exactamente En este festival artístico participaron los padres de familia quienes fueron testigos del talento de sus hijos que son una inspiración por su amor y dedicación a la cultura nacional Con cámara de Ronald Ruiz para el canal parlamentario, les informó Miguel Carranza Mena Nos vamos a nuestro primer corte informativo, regresamos con más aquí en Noticias Asamblea TV ¡Suscríbete al canal! 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 arroz. Actualmente técnicos de China-Taiwán trabajan con campesinos de Cebaco en el Centro de Investigación del Arroz, esto con el objetivo de producir la variedad de arroz taiwanés. Con cámara de Lester Mora informó para el canal parlamentario Jonathan Castro. Un total de 600 mil córdobas invirtió el Ministerio de Salud en las mejoras de una de las áreas del bloque quirúrgico del Hospital Manolo Morales. Liz Escoto nos brinda más detalles. Para la rehabilitación de la unidad de cuidados intensivos y construcción del área de espera para familiares en el Hospital Manolo Morales, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional invirtió 600 mil córdobas, con el propósito de continuar mejorando el bloque quirúrgico, proceso que inició en el 2008. Logramos hacer abriantamiento de piso, remodelar todo lo que era el techo, hacer la pintura de las paredes, rehabilitamos los servicios higiénicos y la obra colindante a esta es una sala de espera para el familiar de paciente. Anteriormente no teníamos las condiciones óptimas para que nuestro familiar de paciente esperara recibir la información sobre la situación de salud de su paciente que está aquí dentro de la terapia. Esta es una sala que tiene capacidad para atender 10 pacientes y estos son los pacientes más críticos de la unidad hospitalaria. Una vez que el paciente sale de aquí va a las diferentes áreas de hospitalización del hospital. Aquí nosotros recibimos pacientes graves, posquirúrgicos, graves del área médica, graves de oncología, un sinnúmero de patologías. La sensación de tener al familiar cerca es importante creo también para la situación de mejorar la salud mental y espiritual del paciente que está en el área. Así que el familiar va a poder estar en una sala contigua 24 horas. Donde cada uno de los familiares que tienen pacientes críticos con alguna necesidad de suma importancia de cuidado van a tener la posibilidad de estar en un ambiente digno, en un ambiente donde puedan estar descansando en sillas, donde tienen un área exclusiva para ellos del baño, inodoro, lavamanos. Donde vamos a estar los familiares reposando mientras nosotros también cuidamos a nuestros pacientes críticos que tenemos en cuidados intensivos. Médicos y enfermeras brindan atención a tiempo completo en esta unidad a los pacientes en estado crítico. Una de las beneficiarias del área de espera es Alcira Noguera, quien tiene a su mamá de 63 años de edad ingresada hace un mes con complicaciones por la presión y diabetes. Agradecida con los médicos porque Dios me le ha puesto gracias a mi madre y ella siempre que yo adentro a verla me dice, ellos son un amor conmigo. Los doctores, los que están y las enfermeras, me ha tocado hacerle terapia a mí, ella me dice a Semi, entonces hubo un momento que la tenía que poner de espalda y como ella es gordita, entonces acudí a una de las enfermeras y Dios me la vendía en gran manera porque mire, ahí nomasito la tenía y ella pues me ayudó. Esto es muy bueno porque en primer lugar ya hay comodidad, hay baño, hay inodoro y está más presentable. Ah, ok. ¿Hace cuántos años usted ya viene aquí a este hospital? Yo aquí vine cuando me perdí la vesícula. ¿Hace cuántos años? Hace seis años y no estaba así. Hoy ya lo miro mejor que antes. Este hospital tiene un registro anual de 300 pacientes egresados de la unidad de cuidados intensivos, aseguró la doctora Kenia Grillo. Con cámara de Wendelloguera para el canal parlamentario, informó Liz Escoto. En otro orden, los estudiantes del Colegio Público Miguel Bonilla de Managua serán los encargados del Open en el destile patrio este 14 de septiembre. 100 parejas se preparan para bailar impecablemente Managua Linda Managua, en honor al bicentenario de la novia del solotlán. Miguel Carranza Mena El maestro de maestro, Rona Labú Vivas, vigila cada detalle del ensayo de los estudiantes del Colegio Público Miguel Bonilla de Managua, en honor al bicentenario de la novia del solotlán. El maestro de maestro, Rona Labú Vivas, vigila cada detalle del ensayo de los estudiantes del Colegio Público Miguel Bonilla de Managua. Quienes serán los encargados del baile estelar en el desfile patrio de este 14 de septiembre. Managua Linda Managua de Otto de la Rocha es practicado por estos muchachos con mucha pasión y dedicación. Para practicar desde el mes de mayo lo hacen de manera perfecta. Maestro, ¿qué tan complejo es sincronizar 100 parejas y que todos vayan al mismo sol? Sí, es más complejo cuando son solo estudiantes, porque tenés que enseñarles a contar, a ir en el tiempo, a enseñarles el acento. Antes de enseñarles a hacer el diseño que estaba hecho, se hacen ejercicio por fila, a ir en el tiempo, a ir en el pasito que se les enseña y a ir usando las direcciones, la colocación de los brazos y luego ya se hace el diseño, entonces va por etapas. No es tan difícil porque la juventud tiene una gran capacidad de captación y sobre todo cuando les gusta lo nuestro, porque ahí están voluntarios a los que les gusta. Eso es una ventaja para el instructor. Están avanzando de verdad a pasos grandes porque estamos dándole bastante continuidad a los muchachos, estamos viendo que ellos ponen bastante de su interés, entonces estamos dándole bastante seguimiento. Están prácticamente ya lo tienen finalizado, ahora estamos dándole un poco más de retoque, limpiando la colocación de los brazos, los pasos y corrigiendo filas y todo, para que no se vea tanta suciedad a la hora de interpretarlo y ponerlo en escena. Son 100 parejas que en forma sincronizada y perfecta se mueven al son de Managua Linda Managua. Pero ellos no son bailarines, de hecho algunos sí están trabajando conmigo en el grupo de danza porque me dedico también a atender al grupo de danza del centro de las diferentes actividades culturales, pero la mayoría de ellos nunca habían bailado, entonces están muy motivados porque es una primera experiencia en un trabajo pues de una gran magnitud ya, entonces y nosotros por supuesto se escogió un grupo de maestros para trabajar en lo que era la disciplina, porque hay mucha gente ¿no? Entonces la disciplina, ellos los días que los instructores no vienen ensayan conmigo, ensayamos todos los días. Los estudiantes del colegio Miguel Bonilla incluso han sido preparados por el maestro Ronald Abub, para mantener su baile ante un imprevisto en la música a falta de energía eléctrica. Con cámara de Ronald Ruiz para el Canal Parlamentario, les informó Miguel Carranza Mena. Ahora hablaremos del trabajo que realizan emprendedores de nuestro país. Elmer Marcia nos tiene la historia. Desde el año 2007 la chureca fue reconvertida y dejó de ser el vertedero de basura a cielo abierto más grande de Centroamérica, para ser una moderna planta procesadora de desechos sólidos. Con esta iniciativa cientos de familias vieron sus realidades transformadas. Tal es el caso de Berta, quien actualmente ya no se dedica a la recolección de desechos. Esto gracias al acompañamiento que da el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. A mujeres como Berta, quien ahora se dedica a procesar los desechos en productos de consumo estético. Nos sentimos bien porque estamos saliendo adelante. Ya no andamos recolectando basura. Ahora tenemos otras cosas que hacer. Estamos empezando con nuestros productos a ver cómo nos va, si Dios quiere. Y el apoyo que tenemos es bastante. Esta cooperativa nació de la chureca y trabajamos a base de papel. Reciclamos todo lo que es papel, revistas, cuadernos, hasta con periódicos trabajamos. Tras cinco años de existencia, esta cooperativa ha variado sus productos para satisfacer la exigente y creciente demanda. Por la necesidad de salir adelante, por no ver a nuestros hijos o nosotros recolectando basura. Entonces nos formamos en cooperativa para tener que hacer y además de tener un trabajo, estar viendo a nuestros hijos en la casa. Te hacemos collares, pulseras y chapas. Mezclamos el papel con chaquiritas, con madera y con plástico. La cooperativa COSMECH está compuesta por 12 mujeres, quienes forman parte de un programa de atención integral que desarrolla el Ministerio de la Economía Familiar. Para facilitar el desarrollo del emprendimiento en nuestro país, ellas admiten que el camino ha estado lleno de complejidades, retos y desafíos. Al comienzo no sabíamos por dónde comenzar, pero con lo poco que fuimos aprendiendo, fuimos innovando, fuimos hasta que ya son cinco años. En estos cinco años fue muy, muy duro, pero aquí estamos y sobrevivimos. Y gracias a esto pues estamos sobreviviendo las mujeres dignamente y la mayoría de las mujeres que están en la cooperativa son madres solteras y con esto se han ayudado bastante para la economía de su hogar. Dentro de la reconversión de la chureca, se contempló la dignificación de las personas que habitaban y laboraban en el antiguo vertedero. Duro, trabajo duro, andar recolectando basura, con nuestros niños ahí que nos ayudaban porque forzosamente teníamos que llevarlo. Ahora pues yo ya no, ya me dedico a trabajar en mi cooperativa, mis hijos se dedican a estudiar y estamos saliendo adelante, gracias a Dios. Ha sido bastante bueno pues porque antes se vivía en un lugar muy deprimente, ahora que nos dieron las casas pues ahora estamos mejor. Y la, exacto, la planta recicladora ha venido a ayudar, porque hasta hay mujeres que están trabajando ahí, que están saliendo adelante en sus hogares, pues son un sustento para sus hijos, más si son madres solteras pues eso les ayuda la planta recicladora. Atrás quedaron los tiempos de olvido y abandono, hoy cientos de mujeres se perfilan hacia nuevos horizontes y algunas, como las integrantes de la cooperativa Cosmech, deben construir su futuro con sus propias manos. Con cámara Wendell Noguera, para el canal parlamentario les informó Elmer Marcia. Por otra parte, ENACAL suscribió un contrato para la ejecución del proyecto de la red recolectora de alcantarillado de Rivas. Liz Escoto nos brinda más información. ENACAL suscribió un contrato para la ejecución del proyecto de la red recolectora de alcantarillado de Rivas, cuya inversión será de 154.5 millones de córdobas. En la red de alcantarillado sanitario se instalarán 25.446 metros de colectores principales a través de la instalación de tubería de PVC que van con diámetros desde 6 hasta 21 pulgadas. Asimismo, se instalarán 681 metros de línea de impulsión con la instalación de tubería de hierro fundido dúctil. Se construirán 465 pozos de visita y se reemplazarán 18 pozos de visita existentes. Este proyecto también contempla la construcción de 2.520 conexiones domiciliares completamente nuevas. También explicó que en este contrato se incluye una nueva estación de bombeo para aguas residuales con una capacidad de 34.66 litros por segundo. En esta estación de bombeo se instalarán equipos de bombeo tipo sumergible de 10 HP. Se realizarán las instalaciones eléctricas de media y baja tensión y se realizarán las obras civiles para las edificaciones de la estación de bombeo. Entonces, en la ciudad de Rivas, con el mejoramiento de los sistemas de agua potable, que lleva un avance significativo, y ahora con la construcción de la red de alcantarillado sanitario, se va a lograr mejorar el servicio de 6.900 familias de la ciudad de Rivas, aproximadamente 37.200 protagonistas. Por otro lado, aseguró que el proyecto de servicio de agua potable y alcantarillado sanitario en la ciudad de Rivas tiene un 60% de avance. Con cámara de Wendell Novera para el canal parlamentario, informó Liz Escoto. Hacemos un segundo corte informativo y ya volvemos con más información. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Derechos, deberes y garantías del pueblo nicaragüense. Derechos sociales. Artículo 79 de la Constitución Política de la República de Nicaragua. Se establece el derecho de adopción en interés exclusivo del desarrollo integral del menor. La ley regulará esta materia. Patria para todos. Patria para todos. En septiembre, con amor cristiano y la convicción de seguir adelante, unidos en hermandad, continuaremos avanzando por los caminos de la reconciliación y la paz. Nicaragua bendita, siempre libre, siempre fuerte. Te amo, Nicaragua, Asamblea Nacional. Gracias por sintonizar Canal 98, tu canal parlamentario. Seguimos con más informaciones. Gobierno sandinista entrega títulos de propiedad a familias de la comunidad Los Cedros en el municipio de Villalcármen. Le hago entrega al título de propiedad por parte de nuestro comandante y la compañera Rosario Murillo. La felicidad invade el corazón de miles de familias en el municipio de Villalcármen. Motivo que el buen gobierno sandinista, a través de la Procuraduría General de la República, en un gesto de amor y solidaridad, hizo entrega de títulos de propiedad. Muy feliz porque, primeramente, gracias a Dios y al comandante, que hoy en día me están entregando mi título de propiedad. Y así puedo hacer cuenta y caso que soy dueño legítimo. Con la entrega de este importante documento legal para las familias garantizan su estabilidad jurídica. Es una gran cosa porque con esto ya valen mucho los terrenos de uno y ya tengo algo que es mío propio. Gracias a Dios ya estábamos con el título aquí para mis hijos. Pues ya me siento feliz porque ahora ya lo tengo en mis manos. Gracias por eso. Un sueño hecho realidad. Así es, un sueño hecho realidad. 3.000 títulos de propiedad se han entregado hasta el momento en este municipio. Se tiene previsto que para el 16 de septiembre se complete la cantidad de 6.000 títulos destinados a esta localidad. Ya, verdad, ellos van a tener aquella seguridad. Nuestro buen gobierno, la compañera de compañero Daniel, la compañera Rosario, les está brindando. Estamos terminando hoy casualmente en Villalcarmen, municipio de Los Cedros, culminando la séptima entrada, la séptima entrega total. Desde el municipio de Villalcarmen les informó Helen Suárez. La vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, informó que del 30 de julio, fecha en que se declaró la alerta epidemiológica, al 23 de agosto se reportan cuatro fallecidos por contagio de dengue. En las últimas 24 horas, el Ministerio de Salud reporta 1.923 casos sospechosos de contagio de dengue. De estos, 102 han sido confirmados. La vicepresidenta de Nicaragua brindó un informe acerca del número de contagios del 30 de julio al 23 de agosto. Los casos sospechosos, en estos 23 días, o 24, 22.722, confirmados 1.935, y fallecidos entre el 30 de julio y el 23 de agosto, desgraciadamente, cuatro hermanos. Aprovechó para felicitar al cantautor nicaragüense tesoro humano de la cultura de Nicaragua, Otto de la Rocha, quien este 23 de agosto arribó a su cumpleaños número 86. Siete décadas casi de vida artística. Nació en Ginotega, un 23 de agosto de 1933. Su personaje más famoso es Aniceto Prieto, quien es nicaragüense por excelencia. Y también, a esta edad, sigue haciendo su programa Lencho Catarrán, que se transmite de lunes a viernes por tu nueva radio ya. Felicitaciones, querido compañero hermano, orgullo de nuestro país, Otto de la Rocha López. Manifestó que el Ministerio de Educación continúa realizando obras de infraestructura escolar en todo el país. En el municipio de Rosita, Caribe Norte, se invertirán 20 millones de córdobas en la remodelación del Instituto Andrés Castro. Asimismo, informó que esta semana se entregarán en todo el país 70 mil pupitres y pizarras acrílicas. Para el canal parlamentario, informó Jonathan Castro. Abrió al público la Expo PYME 2019, proyectado a grandes mercados en el Centro de Convenciones Olof Palme, en la que se presentarán productos nacionales con potencial exportador. Esta plataforma de negocios es impulsada por el gobierno sandinista a través del MEFCA. Vitalis e Idre son una pareja de Lituania que llevan cinco años de vivir en Nicaragua, un país que para ellos brinda muchas oportunidades de emprender y hacer negocios. Ellos participan en la segunda edición de la Expo PYME 2019 con su negocio VIVU Grupo, donde elabora licores a base de frutas. Nosotros mucho tiempo queremos vivir en alguna país caliente, país segura. Con perspectiva de economía. Y por eso nosotros creemos que Nicaragua hay mucho causas para crecer negocio pequeño y mediano. Hay materia prima, frutas ecológicas, grandes recursos humanos. Para nosotros hay buen alcohol puro de la Corriera Nacional y que más importa, hay grandes apoyos del gobierno. Mucha oportunidad de hacer negocio. Sí, sí, mucha. Nicaragua tiene muchas oportunidades para hacer negocio. Solo necesita un poquito pensar y hacer algunas más interesantes cosas. Esta pareja, al igual que más de 100 protagonistas, expondrán productos como ropa, zapatos, madera, tabaco, café y cereales. Mismos que tendrán la oportunidad de realizar ruedas de negocios para futuras exportaciones. Vamos a tener todos los pymes que están aquí, ya están en proceso o están siendo sus primeras exportaciones. Entonces, vamos a tener desde las 2 de la tarde todo lo que es las ruedas de negocio. Vamos a tener con empresas regionales o empresas nacionales, verdad, que van a estar interesadas en hacer rondas para el sector textil, cuero y calzado. El día de hoy inician a las 2 de la tarde y el día de mañana las ruedas igual a las 2 con el sector agropecuario, todo lo que es café, todo lo que es hortaliza y también cacao. Aquí vamos a tener a empresas regionales tales como Walmart, Granos de Nicaragua. Vamos a tener también a lo que es empresas del sector de Granos Básicos. En la Expo Pymes 2019, proyectada a grandes negocios, se le brindará conferencias con especialistas nacionales e internacionales a los protagonistas en temas como registro de marcas e identificación de los mercados. La Expo Pymes se realizará los días 23, 24 y 25 de agosto en el Centro de Convenciones Olof Palme. Con cámara de Lester Mora, informó para el canal parlamentario Jonathan Castro. En otro tema, autoridades municipales de Villarcarme garantizan a más de 5 mil personas mejores condiciones de acceso. El progreso y desarrollo continúa llegando al municipio de Villarcarme, esta vez con el proyecto de adoquinado y encunetado en la comunidad Nandayosis 1. Son beneficiados no solamente la población de esta comunidad, sino que tenemos otras comunidades que todas pasan por acá, como decir, San Antonio, el Caimito, el Valle de los Aburtos, Nandayosis 2, los García. Todas esas personas que viven en esas comunidades que les acabo de mencionar, todas transitan por acá. Entonces, un proyecto de gran impacto para nuestra población. Este importante proyecto que viene a embellecer y a cambiar las condiciones de acceso, beneficiará a peatones y conductores. Pues está muy bien porque voy a salir en un camino bueno cuando vaya a clase. Más seguro y más bueno el camino. Pues me parece bien porque el gobierno está viendo las necesidades de la comunidad aquí de nosotros. Es un beneficio para toda la comunidad de nosotros, tanto como para el motorizado y los buses y otros. Sí, que está perfecto. Sí, mejor, pasó mejor aquí porque eran unos pegaderos. Esta obra de cambio y transformación complementará 800 metros de adoquinado que había construido la municipalidad, para un total de un kilómetro de adoquinado. El buen gobierno, el Frente Sandinista, sigue llevando la restitución de derechos, en este caso a las comunidades beneficiadas con este proyecto de adoquinado. Aproximadamente 206 metros lineales se están construyendo aquí con una inversión de un millón y medio aproximadamente, beneficiando a una cantidad de más de 5.000 personas. Desde el municipio de Villa del Carmen, les informó Helen Suárez. Recicladores de base trabajan en función de procesar desechos sólidos. El reporte completo se los presentamos a continuación. La basura de unos es el tesoro para otros. Así reza el viejo refrán. Y en Nicaragua, los recicladores de base se han tomado esto muy en serio, ya que trabajan arduamente en la conversión de los desechos sólidos en nuevos productos, cuya utilidad va desde el sector de la construcción hasta uso automovilístico. El hombre y la mujer que meten la mano a la basura en los vertederos, en las calles, en los cauces y en los basureros de cielo abierto. Eso es el reciclador. Antes nos llamaban churequeros, ahora somos recicladores de base. Y que hoy, después de todos los años, hemos venido, ya tenemos un sector de 13.500. Estamos apuntando a 36 cooperativas de las y los recicladores de base. Como puedes ver aquí, esto que tenemos aquí es material PVC. Es un material que sale de la basura. ¿Cómo que sale, David, de la basura? Puedes ver, pues, de trucos de botas, botas campesinas, ya, de la pelotita que bota el niño, de las cortinas de refrigeradores, todo eso, de toda esta basura estamos produciendo esto. Pero además de eso, estamos produciendo la bomba de inodoro. Como puedes ver, estamos trabajando por el medio ambiente. Masos hidráulicos, tapones de hule, almohadas o incluso tubos PVC, forman parte de los productos que estos recicladores de base ya están produciendo para abastecer el mercado nacional. Pero a la par del valor agregado, se están beneficiando, se van a beneficiar alrededor de 13.500 recicladores y recicladoras de base. Esto tiene un impacto social, en primer lugar, tiene un impacto ambiental, pero también un impacto económico. Como, a la hora de que vos le das, ¿verdad?, valor agregado a todos estos productos, te das cuenta que ya las y los recicladores, en vez de que nos estén dando pesos por libra o por kilo, ¿verdad?, ya nos van a dar, mira, estamos haciendo, ya vamos a hacer la dirección y suspensión de vehículos. Ya, te puedes imaginar, esto, por ejemplo, en el mercado libre, esta dirección y suspensión anda como por alrededor de unos 2.500, 3.000 cordas. Los emprendimientos desarrollados por las y los recicladores de base reciben el acompañamiento del Ministerio de la Economía Familiar, tanto en lo referido a medios de producción como en espacios dentro de las ferias de comercialización, las cuales ponen en contacto directo a productores y consumidores. Con cámara de Wendell Noguera, para el canal parlamentario, les informó Elmer Marcia. Hacemos un último corte informativo, ya volvemos con más, aquí en Noticias Asamblea TV. Noticias Asamblea TV 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos de regreso. El humo de los incendios forestales que desde hace días azotan a la Amazonía llegó a varias provincias del norte de Argentina. Esto y más en las noticias internacionales. Un avión cisterna supertanker comenzó a operar en Bolivia. Luego de que aeronaves militares definieran su ruta en sobrevuelos de reconocimiento en la región de Santa Cruz y la frontera con Brasil y Paraguay. Esta es la respuesta que brinda el gobierno de Evo Morales para combatir un voraz incendio que ya arrasó más de 744 mil hectáreas de bosque en el país suramericano. El humo de los incendios forestales que desde hace días azotan a la Amazonía llegó a varias provincias del norte de Argentina, donde también se están produciendo quemas. Así lo informó un portavoz del servicio meteorológico del país austral, quienes además advierten que en los próximos días el humo podría llegar a Buenos Aires. Nosotros no vamos entregar nuestra tierra, nos vamos luchar. Los garimperos están invadiendo las tierras, los madereños están invadiendo nuestras tierras. Los evangelios están invadiendo nuestras tierras para dividir nuestro pueblo, tirando nuestra cultura. Ahora quiere tirar nuestra alma, nuestra alma. Demarque, pelo amor de Dios, demarque nuestras tierras, nuestras tierras, las tierras de la Amazonía. Pero yo estoy diciendo, el índio es incapaz, el índio es el animal que tiene que salir. No, no somos animales, no. Que es el animal que vive aquí, que está tirando nuestros derechos, nuestros derechos garantidos. Y aquel Bolsonaro dice para él, y para el señor cualquier uno. Respeita nuestra vida, respeta nuestro territorio, respeta nuestros derechos, respeta nuestros nuestros derechos. La líder indígena Alessandra Corab de la etnia Munduruku advirtió en abril de este año ante el Congreso Brasilero lo que hoy desgarra el Amazonas. Su conmovedor discurso toma vigencia ante las recientes declaraciones del presidente brasileño Jair Bolsonaro, quien aún estudia la posibilidad de enviar tropas militares o no para intentar aplacar el incendio en el Amazonas. Para el canal parlamentario les informó Elber Marcia. La crueldad animal que cometen muchos seres humanos quedó en imágenes que se han convertido en virales. Veamos más en el segmento de lo viral. Un oso de 115 kilos resultó ser un intruso imprevisto. En el video filmado por la cámara de seguridad se ve como el animal entra a la cocina, abre el refrigerador, saca la comida y se da un banquete en la sala. Después se dirige a la habitación donde estaban unos muchachos. Uno de ellos usó su reloj inteligente para pedirle a su madre, que estaba arriba, que llamara al 911. El oso salió de la casa antes que llegaran los cuerpos de rescate y el video ya cuenta con más de 2 millones de reproducciones. En el video se aprecia la lucha desesperada de un hombre por su vida mientras cae al vacío por un mal funcionamiento en su paracaídas. El hombre salvó su vida y luego autorizó la publicación del evento en la red social de Instagram, donde el hecho ha causado verdadera sensación. El negro del WhatsApp invade una cancha en medio de un partido de fútbol en México. Con toalla en cuello, camiseta verde sin mangas y el sombrero tipo tribly. El hombre recorrió gran parte de la cancha en medio de los gritos de los hinchas. Finalmente, el personaje fue capturado por los policías y diversos videos se han viralizado en la red social de Twitter. Una cámara de seguridad captó el momento en el que un recolector de basura ataca con una espada a un hombre a raíz de una disputa surgida, tras encontrar un carrito entre los desperdicios en el condado de Broadway, Florida, Estados Unidos. Las imágenes han sido publicadas esta semana por la policía local en su intento por localizar al sospechoso de la agresión. Sin embargo, internautas las han hecho virales en todas las redes sociales. En imágenes les presentamos uno de los momentos más trágicos de violencia animal sufridos durante la corrida de toros en España. Las imágenes han dado la vuelta al mundo y las críticas saturan las redes sociales. De esta manera despedimos nuestro segmento Lo Viral. Para el canal parlamentario les informó Elmer Marcia. Hasta aquí nuestras informaciones. Gracias por preferir informarse con Noticias Asamblea TV. Les deseamos un excelente fin de semana y en nombre del equipo de producción, periodistas, editores, camarógrafos y Control Master, nos despedimos. Con una caminata juventud sandinista 19 de julio, celebra su 40 aniversario de fundación y el 39 aniversario de la Cruzada Nacional de Alfabetización. Minza inaugura área de espera para familiares y rehabilitación de unidad de cuidados intensivos en el Hospital Manolo Morales, cuya inversión fue de 600.000 córdobas. Gobierno de China-Taiwán dona 1.800 toneladas métricas de arroz que serán destinadas a personas que viven en situación de riesgo en el tema de seguridad alimentaria. Comerciantes del mercado mayoreo participan del festival de descuento de las fiestas patrias que va del 30 de agosto al 16 de septiembre. Comerciantes del mercado mayoreo participan del festival de descuento de las fiestas patrias que va del 30 de agosto al 16 de septiembre. Comerciantes del festival de descuento de las fiestas patrias que va del 30 de agosto al 16 de septiembre. Comerciantes del festival de descuento de las fiestas patrias que va del 30 de agosto al 16 de septiembre.